El que tomará el cargo para tesorera es la señora Edad Amarillo. Ok, vamos por el cargo de secretario. Ok, tenemos tres propuestas para secretario. ¿Alguien más? Bien, uno para secretario y uno para secretario. Seleccionamos entre ellos tres, también vocario o se le agarré para alguien más para vocario. Recuerden que también van a ser tres para los valores. Ok, para secretario le tenemos a la señora Silvia. A mano alzada, quieran comorre que Silvia sea la secretaria. Por el señor Francisco, para secretario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!